Acaba de morir Kaila Posey, la popular niña del meme viral que estás viendo en pantalla. Pasemos a conocer todos los detalles. Recuerda que, si deseas apoyar al canal, solo déjame un lindo like. El día de hoy 3 de abril del 2022, se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Kaila Posey, reconocida en diversas partes del mundo tras volverse un meme viral a sus 16 años de edad. Esta triste noticia fue dada a conocer por Marky Posey, madre del adolescente, a través de su cuenta oficial de Facebook, donde junto a una fotografía expresó las siguientes palabras. No tengo palabras ni pensamientos. Una hermosa niña se ha ido. Por favor, danos privacidad mientras lloramos la pérdida de Kaila. Mi bebé para siempre, se puede leer. Kaila ganó fama internacional luego de convertirse en meme por una mueca que hizo en una entrevista en el programa infantil Niños Pequeños y Tieras, que se emitió entre el 2009 y el 2013, el cual presentaba a diferentes familias preparando a sus hijas para los concursos de belleza. Con respecto a las causas de su fallecimiento, es de mencionar que la madre de Kaila Posey no ha brindado detalles de las causas de su muerte, sin embargo, diversos medios estadounidenses afirman que su deceso estaría relacionado con un accidente automovilístico registrado en la ciudad de Las Vegas. Hasta los momentos, esto es lo que se sabe con relación a la muerte de Kaila Posey. Paz para sus restos y misma sentido pésame, a sus familiares y amigos. Recuerda que, si deseas agregar alguna información extra, déjala en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!